...distinto e incomparable, transciende a lo humano, sin dejar de ser hombre. Es muy peligroso hacer eso. Aquí también hay una subversión de valores. Es decir, tendría que ser al revés. Nosotros, para elaborar una verdadera antropología, el tratado del hombre, tendríamos que mirar en primer lugar a Jesucristo. Que es el modelo del hombre, guardando la debida, y yo diría, infinita distancia. En lo que podemos ser como Cristo. Repito, porque su persona era divina, la nuestra no. Pero si queremos saber, en una palabra, cuál es la esencia de lo humano, tenemos que mirar a Cristo. Y entonces, ver lo humano transido por lo divino, o lo natural transido por lo sobrenatural. Para que nuestra imagen de Dios, en Cristo, alcance su plenitud. Es decir, el hombre es tanto más hombre, cuanto más divino, es decir, cuanto más santo, cuanto más sobrenatural. Cuanto más ser, es decir, cuanto más resplandece su imagen de Dios, en Cristo. De manera que cuando yo quiero, o si yo pretendo escribir, elaborar una antropología, tratado del hombre, repito, tengo que mirar a Cristo. Pero no al revés. Cuando yo quiero escribir una cristología, mirar solamente al hombre, o principalmente al hombre. ¿Por qué? Porque va a resultar, lógicamente, una cristología rebajada, diluida, achatada, como es la cristología progresista, modernista, lógicamente. En donde Cristo parece prácticamente como un hombre como otro cualquiera. Y con ese principio, con ese método, con este sistema, ahora todavía peor. Porque ahora entonces también la antropología se elabora de acuerdo a la zoología. Claro, con pretexto de que el hombre es animal racional, es animal, entonces, para saber lo que es el hombre, tengo que mirar un animal. Voy a la zoología. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una antropología zoológica, en lugar de cristológica. Por eso, por ejemplo, ellos se expresan en estos términos. Yo resumo, ¿verdad? Ellos hablan, claro, de la evolución de la conciencia de Cristo. En nosotros evoluciona la conciencia, luego Cristo era hombre, sí, luego también en él evoluciona la conciencia. Lo cual significa entonces, concretamente, por ejemplo, y ellos lo dicen tranquilamente, claro, que Cristo no tenía conciencia, sobre todo en los primeros años de su vida, sino hasta muy tarde, no tenía conciencia de que era el Mesías, y menos aún de que era Dios. La conciencia de su mesianismo y de su divinidad, según ellos, se despertó después de una cierta madurez, entre comillas, de Cristo. De manera que unos dicen que fue en el Jordán, otros que fue en la resurrección, otros cuando Cristo preguntó a sus discípulos, dicen los hombres que es el hijo del hombre, y entonces Pedro, iluminado de lo alto, dijo, tú eres el Cristo, el hijo de Dios vivo. A ver, recién, según algunos, Cristo tomó conciencia y dijo, anda, entonces yo soy Dios, soy el Mesías, claro. Entonces se ríen, pero es así. Cristo fue tentado, las tentaciones, igual que nosotros. Claro, él no consintió, menos mal, menos mal, pero fue tentado como nosotros, cuando esas tentaciones fueron meramente externas, porque no podían ser producto del desorden de la concupiscencia, de ninguna pasión desordenada, en Cristo si era Dios. Fueron meramente externas, reales, pero externas, y yo diría más simbólicas, en el sentido, no porque no sean reales, sino porque Cristo nos tenía que dar ejemplo de que la tentación es la vida del hombre sobre la tierra, pero no que él fue tentado por dentro o desde dentro, por el desorden interno de sus operaciones, como nosotros. Es absurdo. Cristo también sufrió todas las crisis. Yo escribo lo que leo en estos autores, en estos teólogos, ¿no? Igual que nosotros, todas las crisis, ¿no? Y también él pasó por ese pasaje doloroso, pero purificador de la crisis. Claro, Cristo rebajado a la condición de puro, subrayo, mero hombre. Cristo fue un revolucionario, acusado de guerrillero, dicen ellos. Él predica el reino, no la iglesia. Aquí hay una indirecta directa, como siempre, contra la iglesia en cuanto institución jerárquica, ¿verdad? El reino sí, la iglesia en cuanto tal no. Pero Cristo fundó la iglesia, tú eres Pedro y sobre esta piedra eres mi iglesia, lo dijo mi reino. Cristo nos libera de la ley. Ellos abusan o interpretan torcidamente la actitud de Cristo cuando recrimina al Sanedrín, a los malos sacerdotes, a los sumos pontífices, que habían corrompido el sentido de la ley de Moisés, que se habían quedado en la mera apariencia exterior de la ley, sin espíritu, por eso les llama fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, es cierto. Pero no es que Cristo nos libera de la ley en cuanto ley en el noble sentido de la palabra, sino de la mala interpretación de la ley. Y entonces, estos teólogos dicen, porque para Cristo la única ley es el amor. Ah, esto les gusta. El amor, vaya usted a saber lo que eso significa, del amor. De modo que ya no hay lazos, ni normas jurídicas, ni morales, ni autoridad que valga, sino que uno se deja llevar por el amor. Cristo, dicen ellos, no se ata a las convenciones religiosas y cultuales. Él nos dio ejemplo de cumplir la ley al pie de la letra. Él vino a cambiar el aspecto cultural, el aspecto jurídico, no moral de la ley. Pero mientras él estuvo en el mundo, fue el primero que dio ejemplo de cumplir la ley. Lo vemos, la ley de la circuncisión, etcétera, etcétera, al pie de la letra, para dar el ejemplo. Aunque él venía a instaurar una ley nueva. Esto sí, pero no en el sentido que nosotros tengamos que sacarnos de encima la ley de la Iglesia. Es una conclusión que sería falsa, tendenciosa. Dicen estos teólogos, literalmente, que Cristo no enseñó nada nuevo. Entonces, ¿para qué vino? Pregunto yo. Nada nuevo. Él dijo un mandamiento nuevo. Os doy. El cristianismo fue una religión totalmente nueva. Él no vino solamente a enseñar una moral meramente natural, al estilo de los paganos, o de un Platón, o de un Sócrates, o un Aristóteles. Es la ley nueva. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. El cristianismo es una religión original, nueva, desconocida hasta entonces. Por eso provocó ese choque con la cultura de su tiempo. Cristo era un seglar, un seglar, un laico. Todo esto tiene su razón de ser, este comentario. ¿Por qué estos teólogos siempre tratan de desacralizar la Iglesia y, en consecuencia, desacralizar la investidura sacerdotal, religiosa, exaltando el laicado? O mejor, con pretexto de exaltar lo laico, lo seglar. Verán después las implicancias de este error por lo que respecta al sacerdocio de las mujeres, por ejemplo, y a la eventual consagración o poder de consagrar el pan y el vino de los laicos. Veremos ahora enseguida. Cristo fue, dicen, un liberal. Lo último que podía escuchar esto. Un liberal. Dice Leonardo Boff, aunque las iglesias y los piadosos, seremos nosotros, tal vez, protesten y sostengan que es una blasfemia esto que acabo de decir. Era un liberal. Ellos interpretan, por ejemplo, la actitud de Cristo frente a la ley del sábado, etc. Y otras circunstancias en donde Cristo manifiesta, claro, su trascendencia, su autoridad, y sobre todo recrimina cuando el hombre se queda en la letra de la ley perdiendo el espíritu. Pero no para echar por tierra el espíritu juntamente con la letra. Cristo, dicen ellos, derribó todos los muros de lo sagrado y de lo profano. Una cosa insólita. Cuando es un modelo, precisamente, de sacralización. Quiere decir, de Cristo, de primacía de lo sagrado sobre lo profano. Un todo. Una cosa es cuando Cristo corrige, y a veces con fuerza, como agarra el látigo en el templo, sí, cuando profanan lo sagrado. Pero no que derribó los muros de lo sagrado y de lo profano. Al contrario, él vino a sacralizar, a sobrenaturalizar, a cristianizar, valga la paradoja, todo lo profano. Y en ese sentido, para un verdadero cristiano, no hay nada profano, no tendría que haber nada profano. Ora comáis, ora bobáis, decía San Pablo, todo hacerlo a mayor gloria de Dios, con espíritu sobrenatural, a la luz de la fe. Cristo, dice, es un soberano porque obliga a todo a revolucionarse, a reverse y a convertirse. Todo a revolucionarse y todo a reverse. Echar por tierra todo lo anterior. Cristo desteologiza la religión, como diciendo, la religión sí, la teología no. El reino sí, la iglesia no. Haciendo buscar la voluntad de Dios, no sólo en los libros santos, sino principalmente en la vida diaria. Desritualiza la piedad. Desritualiza la piedad. Volver, dicen ellos, a la simplicidad del evangelio o de los principios del cristianismo. Eso también lo dicen los protestantes. Con pretexto, con ese pretexto, fuera la teología, fuera las normas de moral, fuera las normas jurídicas, fuera la disciplina, fuera la jerarquía o la tradición o el magisterio o la iglesia, institución. Cuidado con eso. Volviendo a esa simplicidad, a la piedad, el amor y nada más. Todo eso termina en una especie de iluminismo, de pseudo-misticismo hasta de casi un panteísmo, ¿no? Y un sincretismo, un indiferentismo religioso, en donde todas las religiones son buenas, evidentemente. No tengo más tiempo, pero, por ejemplo, dice Leonardo Boz, hablando de los sacramentos, dice, los sacramentos paganos, en su última realidad, no son paganos. Teológicamente no hay paganos. O sea, todo es sagrado. Hasta una colilla, dice, de cigarrillo, eso es un sacramento. Lo dice así. El sacramento de la colilla. Esto sí que se aportía a los muros que separan lo natural de lo sobrenatural. La desacralización. De ahí también, por ejemplo, entre paréntesis, aunque sea no más que un detalle, la cuestión de la sotana, del hábito, evidentemente. Ellos visten siempre de seglar. Ni siquiera con el clériman. No, no. Todos en camisa, todos así, nada más. Excepto cuando tienen que hacer una manifestación de protesta de tipo político, ahí sí se ponen en el hábito. Ahí sí, porque si no, claro, quién sabe que son sacerdotes religiosos, ¿no? Dicen, Cristo se emancipa el mensaje de Dios de su relación con una comunidad religiosa. Todo lo que es institucional ellos tratan siempre de tratar de cuestionarlo y de minimizarlo, si no pueden del todo eliminarlo. Dios entrega a Cristo a su propia suerte, dejándole perecer en la cruz. Lo entrega a su propia suerte, como si fuese un pobre desgraciado, un hombre indefenso, aparentemente era el plan de Dios si Cristo era Dios. Él voluntariamente, y lo dice en San Juan, nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Como resignado, como diciendo, tuvo mala suerte. En la cruz. Los evangelios, dicen, no quieren ser obra histórica, sino simplemente una profesión de fe. Si no son históricos, entonces, ¿qué sustento ontológico tienen para condicionar toda una vida? Cristo fue condenado por su versivo. Dice así, ¿no? A ellos les gusta esto. En las aplicaciones prácticas, ¿no? Indirectamente, claro. También ellos, cuando Roma los condena o los llama la atención, son condenados por subversivos, por eso ellos son mártires como Cristo. El Che Guevara, el Camilo Torres, todos, Leonardo Boas, son mártires, víctimas de la represión vaticana romana, incomprendidos, marginados, etcétera. E, incluso, haya todo un martirologio, incluso un santoral, donde todos estos y otros seguidores, laicos, sacerdotes, religiosas, que han estado, incluso, en la guerrilla, con el comunismo, ¿verdad? Entonces, los celebran como mártires y como santos, o los nuevos santos. Es así. Dirámos ahora dos palabras sobre la mariología. Ya sabemos también, viendo la cristología, qué es lo que van a decir sobre la mariología, evidentemente. María fue una mujer profética y liberadora, y por supuesto. La imagen de María, profetisa y liberadora, emerge de la lectura teológica hecha en el trasfondo de nuestra situación. Siempre, ven ustedes, el enfoque, diríamos, o la interpretación, en base a categorías sociopolíticas, de rebeldía, de liberación, de lucha de clases, contra los explotadores o los opresores. La devoción mariana, durante toda la historia de la Iglesia, es nada más que una instrumentalización del cristianismo por la burguesía. Insólito, increíble, por la burguesía. O sea que, la Iglesia que ha estado siempre con la burguesía o la oligarquía, se ha servido de la devoción a la Virgen para tomar y mantenerse en el poder y explotar a los pobres, etc. La Virgen es un modelo de mujer revolucionaria, derribó del trono a los poderosos, el Magnificat, interpretado en categorías marxistas. El Magnificat fue un himno de rebeldía, la rebeldía siempre, el odio, el resentimiento social, etc. Y, sobre todo, contra Roma, contra la Iglesia, institución, contra la autoridad, siempre, contra la autoridad. Entre paréntesis, fíjense ustedes, cada vez se nota más en el ambiente, llamemos cultural, entre comillas, en que vivimos y, sobre todo, en esta llamada educación permanente, que ya sabemos de dónde viene y qué corte tiene, los ataques, sobre todo, contra la pureza, la castidad, y hay esas campañas de la educación sexual, que es una obsesión y una psicosis y una manía sexual, una perversión sexual, el ataque a la pureza, exaltando, divinizando el sexo, y los ataques furibundos también contra el principio de autoridad, contra los padres en el hogar, en la familia, contra los legítimos superiores, contra, por supuesto, la jerarquía, la autoridad de la Iglesia hasta el Papa. La rebeldía, la liberación, en otras palabras, rebelde, o la rebeldía liberadora, como queramos, contra la castidad, que es la represión, o la moral cristiana, la represión, y contra el principio, repito, de autoridad, contra la jerarquía, con todo lo que es orden, disciplina, norma, regla. Se nota enseguida, y usted lo verá muy bien, en gran parte de la juventud, ya en los colegios, en los encuentros, los están haciendo rebeldes y, por consiguiente, subversivos. Es el destape en estos dos aspectos, el destape contra lo que es el pudor del cuerpo y el destape que es lo que es el liberalismo, en una palabra, contra el principio de autoridad. Ustedes quizá habrán visto seguramente este cuaderno llamado Hoja de Ruta, editado por los salesianos, ¿verdad? Y que realmente es increíble que se haya escrito eso, como cuaderno de catequesis, Hoja de Ruta. Es increíble, ¿no? Es subversivo, es subversivo, en toda la línea, ¿no? Tremendo. La antigua moral al tacho, la antigua moral al tacho, es el desborde, el desfogue de las pasiones y las dos grandes pasiones que dominan al hombre y lo esclavizan, que son la lujuria y que son la soberbia, el orgullo, y lo que están fomentando. Sobre texto de educación sexual y sobre de madurez sexual y sobre textos también de liberación, de libertad y no sé cuántas cosas más. Es diabólico, es satánico. Hay que estar ciego para no verlo. La Santísima Virgen vivía en estado de opresión. Pobrecita. ¿Saben por qué? Por su virginidad, porque era virgen. Esto lo dice Leonardo Boff. La virginidad equivalía para el judaísmo a la esterilidad y ese era el estado de opresión. Fíjense entre paréntesis también que estos teólogos de liberación no le dan gran importancia al celibato sacerdotal ni muchísimo menos. Para nada. Importancia es la liberación social, política. Lo otro, celibato, no celibato, no tiene importancia. La prueba está y es un hecho que se puede constatar fácilmente, la simpatía, la afinidad, la colaboración de estos teólogos por ejemplo con los sacerdotes casados entre comillas y viceversa. Estos sacerdotes casados tienen un entusiasmo, una simpatía por estos teólogos de liberación. ¿Por qué será eso? Qué raro, qué curioso. Y todo va junto. Todo va junto. Así como todas las verdades se armonizan en la verdad suprema, todos los errores se armonizan en el error supremo. La humildad era también un estado de opresión. Por eso la Virgen fue el tipo de la mujer oprimida, el pobre oprimido que espera la liberación. María es una mujer comprometida y que consecuentemente toma partido dialécticamente hablando entre comillas de los pobres contra los ricos. Nada que ver. María, lejos de estar pasivamente sumisa o de una religiosidad alienante, fue en cambio una mujer que no dudó en afirmar que Dios es vengador de los humildes y de los oprimidos y derriba de su trono los poderosos. Uno ya lee esto y ya tiene ganas de agarrar el fusil, ¿no? Poco más o menos. Por lo menos de remangarse para liberar. Y liberarse. Eclesiología, rápidamente. Aquí quizá o sin quizá está, digamos, el cuid, ¿no?, de esta teología de la liberación. Sobre todo en la eclesiología, ¿por qué? Porque ellos hablan directamente no de renovar la iglesia, lo cual bien entendido estaría bien, la iglesia misma lo dice, sino de hacer como de inventar una nueva iglesia. Muchísimo más. No renovar, sino fabricar, diría, entre comillas, una nueva iglesia, distinta de la iglesia tradicional. Hay un libro que es nefasto de Leonardo Boff que se llama, se titula Eclesiogénesis, el título ya lo dice, ¿no? Una nueva iglesia, una gestación de una nueva iglesia, un nuevo tipo, modelo de iglesia, o también este otro libro, Iglesia, Carisma y Poder, entre tantos otros. Es una iglesia del pueblo popular o populista, es decir, una iglesia de clase oprimida, frente contra la iglesia jerárquica, que es la iglesia de la majestad o del poder, de la oligarquía, de los poderosos, de los opresores, de los burgueses, de la clase dominante, la iglesia del magisterio y de la tradición, que hay que combatir, porque esos son los fariseos. La actitud de Cristo contra el Sanedrín es la que tenemos que tener nosotros, según estos teólogos, contra la iglesia de Roma. ¿Se dan cuenta lo que es eso? No queda nada de la iglesia. La iglesia como reino de Dios, es decir, del pueblo. No la iglesia para los pobres, sino la iglesia de los pobres. Pero, ¿qué entienden ellos por pobres? El concepto de pobre en ellos es un concepto dialéctico, es decir, un concepto de clase. Pobre significa dialécticamente el que está contra los ricos, contra los de arriba. En Rosario, a veces, había unos carteles por la calle que decían arriba a los de abajo. Y yo digo, ¿y cuando los de abajo estén arriba? Por eso, ellos han tergiversado este concepto de las comunidades de base. la iglesia, el papa y los documentos del magisterio han explicado muy bien el verdadero sentido de estas comunidades de base. Pequeñas comunidades católicas cristianas dentro de la demarcación de cada parroquia que es muy extensa, que se reúnen para ayudarse a vivir la vida cristiana siempre dentro, repito, del marco de la parroquia bajo la autoridad del párroco en la parroquia y del obispo en la diócesis, en perfecta comunión con la iglesia parroquial, diocesana y, por supuesto, universal, con el papa. Pero ellos no la ven así, parece ser. Ellos toman dialécticamente también el concepto de comunidad de base como una nueva estructura de la esencia misma de esta nueva iglesia que ellos tratan de hacer. ¿Verdad? Es una iglesia de los pobres, repito, pero no en el sentido de una atención preferencial por los pobres nada más, lo cual la iglesia lo acepta y lo ha dicho siempre, la prueba está sus santos, sus documentos, sino como si, como si, para pertenecer a la, esta verdadera iglesia de ellos, uno tuviese que ser pobre materialmente. Eso es reducir el concepto de iglesia, es reducir el concepto de teología e incluso es reducir el concepto de pobre del evangelio, porque el pobre no solamente es el que es pobre materialmente, sino también ante todo espiritualmente hablando. Hay ricos que son pobres y hay pobres que son ricos. San Luis, rey de Francia, era pobre y era rey. Y en cambio hay pobres que están llenos, son ricos de soberbia, de ambición, de orgullo, de odio, de maldad. Esos son pobres materialmente, pero no en espíritu. Además, los ricos también tienen alma. Dios ha hecho al pobre y al rico, no al miserable, de acuerdo. De manera que parecería, repito, como si para salvarse, para ser santos, basta ser pobre materialmente. Un pobre puede ser pobre materialmente, hasta explotado. Y oprimido y sin embargo no creer en Dios, tener mal espíritu, estar lleno de orgullo, de pecados y vivir en concubinato y no sé cuántas cosas más. Se tergiversa, se distorsiona totalmente el concepto de Iglesia de los Pobres. Concepto dialéctico. La Iglesia, dicen, Boff, que nace de la fe del pueblo. No, la Iglesia nace de Cristo y de Pedro y el pueblo tiene que recibir esa fe que viene de los apóstoles y sus sucesores. Ese es el plan de Dios. por eso, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, con el cardenal Ratzinger a la cabeza, dice que es una amalgama ruinosa entre el pobre de la Sagrada Escritura y el proletariado de Marx. Número 10, página 32, es cierto. Es una mezcla explosiva, ruinosa. Hay que criticar las estructuras de la Iglesia y reinventar una Iglesia nueva y hay que poner en duda la estructura sacramental y jerárquica de la Iglesia. Es decir, eso es echar por tierra a la Iglesia. La Iglesia desaparece así. Es necesaria, dice Boff, una eclesiogénesis. No reformar la Iglesia, sino, repito, hacer una Iglesia nueva. Por eso, estas comunidades de base surgen dentro del contexto de la sociedad moderna por una reacción contra el fuerte esquema jerárquico de la Iglesia y su crisis institucional. Eso lo dicen ellos. Una nueva experiencia eclesiológica del renacer de la Iglesia y del soplo del Espíritu. Aquí también hay un falso concepto de lo carismático. Es decir, estos teólogos se hablan como si ellos fuesen también carismáticos, es decir, que están iluminados directamente por el Espíritu, como nuevos profetas, ¿verdad? Para darnos una nueva Iglesia que ellos se inventan. ¿Con qué derecho? ¿Con qué autoridad ellos? Dicen esto. ¿Cómo lo demuestran? ¿Cómo lo demuestran?